Sí, la verdad estoy muy contenta porque a pesar del calor tengo buena concurrencia, así que a pesar de todo vamos a entrenar, a correr con el calor. ¿Están inscribiendo? O sea, ¿quien esté interesada? Sí, sí, invitamos a todas las nenas a partir de los 5 años que quieran jugar al hockey, a que vengan sin límite de edad porque este año vamos a sumar una categoría que es la primera división. Así que a partir de los 5 años hasta 30 o lo que dé el cuerpo o la que tenga ganas, que vengan a probar este lindo deporte. Este proyecto de formar la primera división es todo un desafío porque hay que juntar gente ya de un poco más avanzada de edad, si es posible, con experiencia. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, como saben, el hockey juegan de 11 jugadores, entonces todo también un desafío, llegar a las 11 y por ahí tener alguna que otra suplente por cualquier cosa. Así que sí, estamos en el desafío de poder formarla. ¿Ya alguien nuevo o alguien nueva se ha acercado en estos últimos días? Sí, ya tenemos muchas jugadoras nuevas que vinieron, jugadoras que por ahí jugaban antes y por no estar en la categoría no podían jugar. Así que bueno, este año promocionamos, se acercaron, estuvimos llamando a exjugadoras. Así que bueno, aparecieron, aparecieron y bueno, ya estamos llegando casi a las 11 para formar la primera. Ah, bien, entonces estás muy avanzado. Estamos avanzados, pero bueno, todavía el tema era que bueno, estábamos viendo porque bueno, el sub-17 por ahí queda un poco flojo, pero bueno, tengo mucha gente en sub-14, entonces bueno, tengo para poder llenar todas las categorías como corresponde. Me decías que se ha acercado gente nueva. ¿Puede haber influido que tuvieron un buen desempeño en el campeonato, el subcampeonato, en Armstrong? Esperemos que gracias a eso la gente se sume. La verdad que es un lindo deporte, se juega de equipo, así que esperemos que gracias a eso podamos tener más nenas. Por si están escuchando las interesadas, contémosle un poquito los horarios, el cronograma de actividades de los entrenamientos. Bien, ahora estamos haciendo martes, jueves y viernes de 7 a 8 y media y a partir de marzo empieza la escuelita con Violeta Ucero de 6 a 7, después en la parte física de las más grandes también la va derecha y yo me quedo con la parte técnica de sub-10, 12, 14, 17 y bueno, en la primera. Bien, contanos un poco qué actividades están haciendo en este arranque. Bueno, estamos haciendo todo lo que es la parte física, poniéndonos, volviendo a acostumbrar el cuerpo ya que estuvieron todas muy paradas. Alguna que otra corrió algo, pero bueno, fueron muy pocas, así que bueno, estamos adaptando el cuerpo a lo que se viene para arrancar el año con todo. ¿Y lo que se viene, de qué fecha estamos hablando cuando hablamos de competición? El torneo, dijeron que lo iban a arrancar el 26 de marzo, así que si no se atrasa, en esa fecha ya estaríamos arrancando. El año pasado, digamos, estaban con un perfil bajo diciendo, ok, lleguemos a octavo, lleguemos a cuarto, cuando se vieron en la final, después uno va creciendo en la ambición. Quizá este año ya se puede arrancar con un optimismo o con una mirada más alta. Sí, la verdad que las nenas están entusiasmadas, gracias a lo que pasó el año pasado, están con muchas pilas, están todas entusiasmadas, están entrenando muy bien, así que le estamos dando para, estoy aprovechando esa motivación que tienen para hacer todo el trabajo físico-técnico. Y bueno, ahora ya vamos a empezar a meter algunos partidos, para que bueno, también se vayan acomodando, sí, sí, sí. Ahora un poco vamos a dialogar con las competidoras de la Sub-14. Entonces, con ganas vemos, porque hay un montón de jugadoras a pesar de este calor, a pesar de que todavía venimos del parate, bueno, mucho entusiasmo. Sí, muchísimo entusiasmo este año y estamos con más pilas que el año pasado ya que se nos dio lo del campeonato, pero bueno, no se pudo. No te agrandé que se te dio lo del sub-campeonato. Sí, sí, pero llegamos. Bueno, pero llegaste a la final, eso puso muchas pilas. Sí, sí. Bueno, contanos tu puesto. Yo soy defensora por izquierda. Defensora de lateral izquierda. Sí. Muy bien. Y a ver acá, usted, ¿cómo es su nombre puesto? Juana, delantera derecha. Juana, que tiene un apellido incluso. Moreto. Vamos, si querés, Juana. Juana, muchas ganas de comenzar el año con entusiasmo, ansiosa, porque empieza el campeonato. Sí, sí, o sea, venimos acá para eso, en realidad. Claro, todo lo otro es la preparación, el objetivo es jugar. Sí, en realidad sí. Lo más divertido. No sé si divertido, lo que más ganas tenemos. ¿No te divierte? ¿Está insegura? Depende, si tenés nervios. Y bueno, pero puede ser divertido también, salir nervioso a la cancha. Sí, no sé. ¿Estás segura? ¿No estás segura? ¿Tenés sensaciones encontradas cuando salís a la cancha? Sí. Ahí está, ahí está, lo definió Barber. Bueno, ¿y usted, cómo se llama? Agostina Rossi. Agostina Rossi, dígame su puesto. Mediocampista por la derecha. Bueno, ¿y cuál es tu mirada a la hora de salir a la cancha? ¿Te pasa lo mismo que a ellos o vos la tenés más claro lo que sentís? Y depende del partido. Por ejemplo, ya en los octavos, cuartos y todo eso que se nos dio el año pasado, estaba un poco más nerviosa, pero si no, en los otros no. Pero hablábamos con la profe, con Heidi. El año pasado ustedes iban con un perfil más bajo, no esperaban tanto. Ahora a lo mejor, quizás no digo que se agrandaron, pero pueden pensar con una mirada mucho más positiva. Sí, el año pasado ni nos imaginábamos que podíamos llegar a la final, no sabíamos si pasábamos los octavos y cuando pasamos ya nos pusimos con todas las pilas y pudimos llegar a la final, así que este año vamos con todo. Es posible al menos en la cabeza, tenemos que es posible. Claro. Muchas gracias. De nada. Gracias.